La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero cumplió 70 años de servirle a la comunidad vallecaucana, prestando servicios de calidad, fomentando la escritura, la lectura y la oralidad, además de promover la diversidad cultural, conservando y difundiendo el patrimonio del suroccidente colombiano. Hoy le informamos a la comunidad del Valle del Cauca que durante el periodo 2020-2023, la gobernación del Valle del Cauca, bajo el liderazgo de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán González, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero llevó a cabo una serie de acciones invencibles. Estas acciones no solo fortalecieron los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios, sino que además nos permitieron llevar la lectura, la escritura y la oralidad a cada rincón del departamento y del suroccidente colombiano. En el tiempo de pandemia, el mundo se volcó al aprendizaje digitalizado y la biblioteca departamental no fue la excepción. La institución se encargó de garantizar a la población los 18 servicios establecidos en la Ley de Bibliotecas Públicas por medio de los procesos de promoción de la ciencia y la cultura, gestión patrimonial, servicios bibliotecarios y de consulta, promoción de lectura y escritura y la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, llevando a cabo actividades de manera virtual y posteriormente de manera presencial, impactando a 588 mil usuarios. En la biblioteca hemos vivido muchos momentos bonitos, especiales, llevo más de 10 años trabajando aquí. Cuando estuvimos grabando desde la casa, fue algo hermoso porque todos ustedes como usuarios nos respondieron, nos atendían, siempre estaban con nosotros acompañándonos en la hora del corto. Muchas gracias por eso. La biblioteca se ha encargado de velar por el sentido de inclusión social en el Valle del Cauca. La institución cuenta con la Sala Helen Keller, un espacio que promueve la lectura a personas con discapacidad visual y auditiva. Por lo tanto, se han creado programas y proyectos con el fin de sensibilizar a la comunidad, como también brindando orientación en las diferentes disciplinas a través de talleres de lectoescritura, tiflotecnología, movilidad espacial y apoyo, impactando a 8500 usuarios. Estar aquí ha sido un gran apoyo, tanto personal como el estudio, porque gracias a eso pude estudiar en el Sena y tengo ya mi curso terminado. Y mis aspiraciones son laborales porque me siento capacitada gracias al apoyo que recibí en la biblioteca departamental. Además de garantizar los derechos al acceso a la información y el conocimiento, es la coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, que se ha encargado de dotar tecnológica y bibliográficamente a las 72 bibliotecas, impactando a más de un millón de usuarios. Se hizo entrega de 158 dotaciones entre libros y mobiliarios. También se realizaron 213 asesorías y se ejecutó el Encuentro de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, donde participaron 372 bibliotecarios. El acompañamiento técnico que nos ha hecho la biblioteca departamental a nuestra biblioteca ha sido en la plataforma COA, que nos permite registrar y actualizar nuestras colecciones. En la llave del saber, herramienta que nos sirve para registrar todos nuestros servicios bibliotecarios. La Biblioteca Departamental, en medio de la pandemia, se encargó de llevar a cada hogar del Valle del Cauca uno de los eventos más importantes de las letras, el Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea, de manera virtual con el apoyo del Canal Telepacífico y la Gobernación del Valle del Cauca. Posteriormente, el festival regresó a la presencialidad sin dejar a un lado la virtualidad, llegando a más de 65 mil usuarios y televidentes a través de 118 conversatorios y 240 escritores invitados. Dentro de la misión de la Biblioteca Departamental, una de las misiones es la promoción de lectura y creo que el evento más importante de Colombia y tal vez uno de los más importantes de Hispanoamérica es el Oiga Mirelea. Oiga Mirelea fue una idea que surgió pensando precisamente en promover lectura en el Valle del Cauca, pero se volvió un festival internacional muy importante, uno de los más importantes de Hispanoamérica y creo que lo que se ha hecho estos nueve años es un ejemplo de lo que se puede hacer desde una biblioteca pública. La institución como Biblioteca Patrimonial ha remembrado los hitos más importantes del departamento a través del archivo fotográfico y fílmico del Valle del Cauca, refrescando las costumbres, la vida cotidiana y la cultura que han marcado la historia de la región pacífico. A través de los procesos de digitalización, el repositorio actualmente cuenta con 90.000 fotografías para la investigación e información de la comunidad, favoreciendo a 185.000 usuarios. Para la apropiación de la ciencia y la tecnología, la gobernación del Valle del Cauca con el apoyo de la Biblioteca Departamental e INSIVA se han encargado de transformar y modernizar los museos de ciencias Federico Carlos Leman y Abra Cadabra por medio del proyecto Malva, que lleva un avance del 72% en su obra civil con recursos del Sistema General de Regalías y tiene como objetivo principal impactar a más de 100.000 personas por año. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero abre las puertas al universo de la información, el conocimiento y la producción intelectual. Seguiremos trabajando por el bienestar de la comunidad y nuestro departamento, porque somos un Valle Invencible.